El pelo seco y encrespado es uno de los peajes que tienen que pagar muchas de las mujeres en las vacaciones de verano, especialmente si tienes el cabello rizado. Y aunque el mercado de cosmética cuenta con productos ideales para hidratar y suavizar, la naturaleza también nos ofrece alternativas saludables para mejorar su aspecto. Por ejemplo, las vitaminas que aportan los aceites de frutos secos, como las almendras, nutren en profundidad y acaban con este efecto frizz que tanto envejece la melena. Los ácidos grasos de frutas como el aguacate o las proteínas y los minerales del plátano mejoran su estructura dándole un movimiento y volumen. A continuación te damos algunas ideas para que puedas preparar tus propias mascarillas caseras y alimentar tu cabello con los mejores ingredientes naturales. Aceite de almendras además de nutrir tu cabello seco y evitar el encrespamiento aporta brillo y deja agradable olor. Lo ideal es que apliques este aceite antes de acostarte en el cabello seco. Masajeando para que penetre bien y dejes actuar toda la noche. Envuelve tu cabello en papel film o cubre la almohada con una funda vieja para no manchar. Evitar la caída del cabello. Si ves que cada vez te cae más el pelo entonces vamos a ponerle remedio con esta ayuda extra. Para ello vas a necesitar dos cucharadas de aceite de almendra y otra de aceite de romero. Tendremos que mezclar ambas y muy bien y aplicar sobre el cabello. Pues primero lavándolo con un champú suave y una vez que lo tengamos limpio es el momento de masajear el cuero cabelludo con esta mezcla. Dejaremos actuar una media hora y retiramos con abundante agua tibia. Puntas abiertas. Es muy común ver como las puntas del cabello se abren, se rompen y están más frágiles que nunca. Pues bien, hoy vamos a aplicar este remedio con el aceite para poder devolverles la vida. Necesitamos dos cucharadas de nuestro aceite y media de extracto de vainilla. Volvemos a lavar el cabello y sacamos el exceso de agua con una toalla. Aplicamos esta mezcla desde la mitad del cabello hacia las puntas. Dejamos reposar media hora y aclaramos. Cabello seco. Seguro que ya estabas esperando la receta para el cabello seco. Pues aquí la tienes y solamente tienes que mezclar un huevo con dos cucharadas de aceite y una de miel. Integraremos bien los ingredientes y aplicaremos sobre el cabello seco. Dejaremos actuar media hora y retiramos lavando como de costumbre. Limpieza e hidratación del cabello. Tanto para hidratar como para limpiar necesitamos de estos ingredientes naturales. Dos huevos que mezclaremos con dos cucharadas de yogur natural y otras dos del aceite. De nuevo aplicamos sobre el cabello seco y prestamos especial atención a la zona de las puntas. Dejamos una media hora y lavamos el cabello. Masaje para el cuero cabelludo. Porque en ocasiones no necesitamos de grandes recetas para ver como nuestro cabello se va restaurando. Pero sencillamente con hacer este masaje un par de veces por semana y ser constantes. En ello también podremos ver los mismos efectos de suavidad y naturalidad en él. Para ello prueba en echarte un poco de aceite de almendra sobre las manos y directamente masajea el cuero cabelludo durante unos minutos. Una vez que hayas terminado puedes dejar que repose y aclarar tras media hora. Suscríbete al canal, dale like, activa la campana de notificaciones y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!